Esta nariz podría ser de oro. Es del sumiller del restaurante Yeco de Alcázar de San Juan, aunque no está en plena forma. Hoy tengo la nariz un poco taponada. Aspira a pasar a la final de este prestigioso concurso. La experiencia lo es todo. Esto solo tiene un truco, es la experiencia que se gana catando y probando muchos vinos. Esta tarde tendrá que enfrentarse al examen de la temida Copa Negra. Esta es la prueba de la nariz de oro. Aquí es donde tenemos que averiguar simplemente con la nariz el vino que contiene la copa. Y tendrá que adivinarlo en solo cuatro minutos. Como él, 45 sumilleres se enfrentarán al reto, entre ellos este conquense de las pedroñeras. A la gente que se atreva a beber vino, que esto es todo más fácil y no hay que sacar tantos aromas, sino disfrutar de lo que es el vino y del mundo del vino. Y por eso, paralelo al concurso, hoy se ofrecen catas de vinos al público, entre ellos de la denominación de origen Rivera del Júcar, para los que simplemente quieran aprender a disfrutarlos.